Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? no pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Sube la mano y grita gol, oh, 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 oh Sube la mano y grita gol, oh, 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 oh. Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol, con el alma grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Caliente al día, oh under twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm inspired twine, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbre Under twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm inspired twine, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbre Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Ojalá pierdo me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la brasa Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre del 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar ¡Muy bien! ¡Colombia, Dios mío! ¡Colombia! ¡Colombia, Dios mío! ¡Colombia! ¡Colombia, Dios mío! ¡Colombia, Dios mío! ¡Colombia, Dios mío! Sube la mano y grita gol No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa Mami así nací, antes para él, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, no es mi culpa Mami así nací, antes para él, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3 This is fly buy baby, we're so tight Cali, el dandy, we don't talk no shit We can give it all night if you'd like Fuck you man, siempre gano, ya me acostumbré Yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí, la vida es así Y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón